En la sala de prensa del Estadio Metropolitano del Municipio Libertador, la Gobernación del Estado Mérida y la Fundación de Deportes y Recreación del Estado Mérida dieron a conocer al equipo de ciclismo merideño, encabezado por el cóndor de la montaña, José Rujano, quien junto a otras figuras del ciclismo nacional, representará al Estado Mérida en diferentes competencias nacionales e internacionales. Este es un proyecto que el ciudadano gobernador, ya desde que era diputado de la Asamblea Nacional, venía trabajando en conjunto con José Rujano. Nos acordamos de aquellas fechas y otros compañeros que han venido participando en esta idea. Y que es una idea que luego la motoriza nuestro principal líder de la revolución, del Gobierno Nacional, el Comandante Chávez. Fíjense estas hermosas palabras. ¿Y qué podemos decir de José Rujano? Pues es un verdadero cóndor en estas lejanas montañas. Haremos el equipo que propones. Rujano, venceremos. En estos momentos, nada fácil es para la patria y para el continente. Y no exageramos cuando decimos el mundo. Pues le estamos rindiendo también nuevamente, una vez más, de las mil maneras que el pueblo le rinde tributo y homenaje al Comandante Chávez. Hoy, el pueblo de Mérida, en su gobierno, en su gobernador Alexis Ramírez, le está rindiendo, a través del deporte merideño, tributo al Comandante Chávez. Porque estamos haciendo ya no un sueño, ya no un proyecto que se vino trajinando durante mucho tiempo, sino ya es una realidad. Mérida y los merideños tenemos para el deporte nacional, para el deporte latinoamericano, para el deporte continental y para el deporte mundial, nuestro equipo de ciclismo del Estado medio. Escuelas desde los niveles más pequeños y desde los niveles donde el deporte estaba excluido. Por eso es muy importante el papel que ha jugado en estos seis últimos años la misión Barrio Adentro Deportiva. Los compañeros cooperantes cubanos allá en los cerros, en los barrios más alejados, en los barrios más pobres, siempre mantuvieron una permanente atención al deporte. Y desde allí se han logrado captar miles de potencialidades que hoy ya han logrado, hay de escuelas más especializadas y van en ese proceso. El deporte requiere de mucho rigor, es decir, allí hay un potencial en bruto. Uno cuando va a los barrios, va a las calles, ve en las canchas, ve a los futuros Rujano, a los futuros Pastor Maldonado, a los futuros Greivi Vázquez, a los futuros Limardos, ya ahí descoyando. Y la revolución ha hecho un esfuerzo muy importante, una inversión muy importante para que estratégicamente el deporte, que además forma parte de un elemento integral en la formación de nuevos y nuevas ciudadanas, del hombre nuevo y de la mujer nueva. El ciclismo merideño se está masificando y desarrollando a través de escuelas que están en diferentes municipios del Estado, desde la zona Panamericana, zona Mocotíes, Pueblos del Sur, acá a nivel del casco central, es decir, acá en el municipio de Libertador también tenemos varias escuelas de ciclismo en todas las modalidades, ciclismo, tanto ciclismo de montaña, bicicross que funciona específicamente en el municipio de Alberto Adriana, y ciclismo de ruta que también lo trabajamos. No tenemos pista en el Estado de Mérida, no tenemos un velódromo, pero sí participamos en los campeonatos nacionales de pista y el año pasado logramos medallas en la pista, aún no teniendo velódromo. No obstante, estamos trabajando para seguir incrementando lo que son las escuelas de ciclismo, pero sí se ha venido trabajando en estos últimos seis años con la creación y formación de escuelas de ciclismo y es allí donde tenemos una cantera de atletas en las categorías menores y donde a través de la Asociación Merideña de Ciclismo específicamente estamos realizando los diferentes festivales para masificar y desarrollar el ciclismo merideño en todos los rincones de nuestro Estado. De hecho, el día domingo tenemos uno de los festivales que tiene lo que es la programación de la Asociación Merideña de Ciclismo y es acá específicamente en la Ciudad de Mérida. José Rujano agradeció al gobierno regional y a PDVSA por el apoyo al proyecto y además por haber aceptado este nuevo reto. Para mí es un reto el ciclismo acá en el Estado de Mérida. Estoy satisfecho con este equipo, un equipo como el de la Lotería del Táchira con corredores de mucha calidad, expresó Rujano. Bueno, primero que todo, saludo a todos los invitados a esta celebración del equipo. Realmente orgulloso por el cumplimiento, primero que todo, de mi comandante Chávez, de Alayzu Ramírez, que hemos planteado este equipo hace muchos años trabajando en función de que Mérida, ya que hemos tenido gloria internacionales como Leonardo Sierra, como Carlos Maya, como mi persona y realmente otros más que me siguen, como Edwin Becerra o José Lalcón, ya que hemos tenido un gran potencial en el ciclismo y que Mérida no haya tenido realmente un equipo de esta magnitud como lo hay ahora. Para mí, no personal, creo que es el equipo más fuerte, estando yo encabezando este equipo, con todo el respeto a todos mis colegas de Lotería del Táchira, de la demás disciplina de equipos como Carabobo. Creo que para mí, si se trabaja en función de algunas competencias objetivas de ganar, creo que es el equipo más fuerte de Venezuela y te digo de Sudamérica, ya que me meto dentro de este equipo.